¿Quieres crear tu propio avatar con el estilo que tú quieras? ¿Quieres crear una imagen como la que estás viendo ahora mismo en pantalla, pero con tu foto? Pues quédate a ver este vídeo porque hoy lo vamos a ver. Y este vídeo ha surgido como demanda de un vídeo anterior que te dejaré enlazado por aquí arriba en el que te comentaba cómo crear imágenes desde cero, uniéndote para ello a mi servidor de Discord, que es completamente gratis. Te dejaré también el enlace por debajo del vídeo para que puedas acceder y desde ahí podrías, con los bots que hay en mi servidor de Discord, crear tu imagen 100% gratis. Pues hoy vamos a ver, a raíz de la petición que me habéis hecho en ese vídeo, cómo darle a tu fotografía, darle a una imagen que tengas tuya, el estilo que tú quieras para lo utilizar en tus redes sociales, en tu canal de YouTube, canal de Twitch, donde tú quieras. Y mi nombre es Roxana Falasco y soy la creadora de videocursosonline.com, una academia de formación en la que si te matriculas contarás con muchísimos cursos, disponibles para formarte conmigo y lo mejor de todo es que vas a contar con mi ayuda para resolver todas las dudas que tengas, no solo de los cursos, sino también de los vídeos que traigo en YouTube. Y una vez al mes me reúno con mis alumnos en videoconferencia. También vas a encontrar el enlace debajo del vídeo. Para ello, la herramienta que vamos a utilizar se llama Playground, que te dejaré el enlace debajo del vídeo. Y como puedes ver, con esta herramienta podemos crear, bueno, imágenes completamente desde cero a partir de un prompt dado, es decir, a partir de una descripción que le demos, es este el prompt de aquí para generar esta imagen. Como digo, podemos crear imágenes desde cero o darle a nuestra fotografía y a nuestra foto aplicarle, por ejemplo, el estilo que está utilizando esta imagen, a partir de este prompt de aquí. Yo tengo aquí abierta un par de imágenes que me han gustado. Por ejemplo, este estilo de aquí me gusta. Este estilo de aquí, ojo, también está bonito, pero me gusta muchísimo más este de aquí. El estilo cyberpunk futurista. Me encanta, me encanta. Vale, entonces la herramienta que vamos a utilizar es Playground. Cuando accedes a Playground lo que vas a ver es esto de aquí. Lo que debemos hacer es clicar en Get Started y nos va a pedir que nos logueemos con nuestra cuenta de Google. Nos logueamos y listo. Ya estamos dentro de la herramienta que, como puedes ver, tiene muchas opciones disponibles que las vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo. Primero, antes de que avances, quiero dejarte muy claro que esta herramienta tiene una versión gratis y diferentes planes de pago, como suele pasar con todas estas herramientas. Si clicamos aquí y vamos a la opción precios, vemos que nos muestra que es gratis para todo el mundo y podemos crear hasta mil imágenes por día. Ojo, mil. No te son suficientes, porque, por ejemplo, estás creando un libro, un libro ilustrado. No pasa nada. Por solo 15 dólares al mes, lo cual es poquísimo dinero, puedes crear hasta 2.000 imágenes. 2.000. Es mucho, es mucho, ojo. La versión gratuita te permite utilizar las imágenes con uso, con fines comerciales. Y luego lo que tenemos limitado, porque, claro, la versión gratis tiene que estar limitada por alguna parte, es que las dimensiones de la imagen serán fijas y también tiene estos límites de aquí, que, por ejemplo, la calidad de las imágenes y los detalles están limitadas después de las 50 primeras imágenes. Bueno, podemos generar una única imagen de cada vez. Bueno, algún límite tenía que tener, ¿no? Pero, como digo, si quieres quitar este límite con la versión Pro, que solo cuesta 15 dólares, pues tenemos ya todo esto desbloqueado. Y luego tenemos la versión mejorada, la versión de DALI 2, pues ya que nos incorpora todo esto. Vamos a empezar usando la versión gratis. Siempre lo digo. Primero empecemos con la versión gratis. Si vemos que necesitamos más, pues ya tendremos tiempo de comprar la versión de pago. Create Onboard, que es donde estábamos antes. Y lo que vamos a hacer es subir una imagen. ¿Desde dónde subimos una imagen? Desde aquí. Importar imagen a editar. Vale, aquí tengo la imagen que voy a utilizar. Así que aquí está la imagen. ¿Ahora qué podemos hacer? Ahora podemos escribir lo que queremos cambiar en la imagen. Por ejemplo, podríamos cambiar el fondo añadiendo una máscara. Esto ahora lo veremos. Y podemos cambiar todo el aspecto de la imagen, básicamente. ¿Cómo? Añadiéndole un prompt. Por ejemplo, yo tengo esta imagen aquí abierta, que te había comentado al principio que me gustaba mucho. Así que voy a copiar todo esto de aquí. Lo voy a pegar aquí. Y ahora voy a eliminar esta parte de aquí. Y voy a dejar solo la descripción. Que no haya nada que no nos interese. Aquí nos dice un tip, un consejo. Intenta añadir, eliminar o pensar estilos que tú podrías usar para modificar la imagen. Por ejemplo, y nos da un ejemplo aquí, ¿no? Y también podemos excluir cosas de la imagen. Describe detalles que tú no quieras que aparezcan en tus imágenes. Colores, objetos o parte del escenario. Por ejemplo, imaginemos que yo no quiero que aparezca color verde. Pues podría habilitar esta opción y le indicaría que no quiero green, ¿no? En este caso verde. Recuerda que las instrucciones se las deberemos dar en inglés. ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos editar la fuerza de la edición. A valores más alto, tú podrías editar la imagen más cercana a las instrucciones que le des. En este caso está de manera predeterminada en un 7. Pero si queremos que la imagen esté lo más parecida posible a la descripción que le hemos dado aquí, pues vamos a aumentar este valor. Y si queremos que tome solo pequeñas características, pequeños rasgos, pues le bajaríamos el valor de este valor. Luego tenemos por aquí calidad y detalles. Más pasos en este apartado de aquí tendrán como resultado una imagen de mayor calidad, pero llevará más tiempo el proceso de edición de la imagen. Debes tenerlo en cuenta. Es decir, un valor bajo hará que el resultado tarde menos, pero un valor más alto hará que el resultado tome mucho más tiempo. Y luego tenemos aquí semilla, que esto es números diferentes. Nos devolverán variaciones diferentes de la imagen. Y tenemos aquí esta opción de aquí de sesión privada, que la imagen solo será visible para ti hasta que esté lista y la puedes compartir. En el plan pro esto es persistente. Esta configuración siempre se mantiene. Es decir, que la imagen sea privada. Si quieres esto, necesitarás comprar el plan pro. Vale, entonces pulsamos aquí en Generar y a ver qué nos devuelve. Esto es una lotería. Vale, mejora la calidad de la imagen desde aquí. Ok, vale. Podemos ajustar, como decía anteriormente, a mayor número. Va a incrementar o decrementar el impacto de estas instrucciones en la imagen. Tal vez yo, como me he pasado un poco y le he dado un 7, claro, futurista, vida en el espacio, entonces me ha puesto un casco. Vamos a eliminar alguna cosilla de por aquí. Vale, vamos a variar este número. A ver, vamos a ponerlo en un 4, a ver qué tal. Venga, a Generar. Es cuestión de ir probando. Wow, cómo mola este rosa de aquí. Vale, nada, de nuevo vamos a variar la semilla, que ya está activado esto. Venga, a Generar. Bueno, este le ha dado un estilo guay, pero a ver, vamos a ampliar un poco el número. Es cuestión de ir probando, como te digo. Vamos a ponerlo ahí en 625. A ver, vamos dándole a Generar, Generar, hasta que veamos una imagen que nos convenza. Hay algunas que son muy graciosas. Recuerda ir modificando las instrucciones. Vale, como puedes ver, por ejemplo, esta imagen de aquí sí que me gusta, pero me modificó mucho la cara, ¿no? No se parece a mí. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Podemos añadir una máscara. Clicamos aquí y con la máscara le vamos a decir todo lo que queremos que nos modifique y lo que no queremos que nos modifique. Entonces, seleccionamos esto de aquí y lo que quiero es todo el resto, pero no la cara. A ver, vamos a probar entonces. Ponemos así. Si en algún momento te confundes y te has pasado, por ejemplo, sí, simplemente seleccionas la goma y borras parte, ¿vale? Así. Y podríamos probar, por ejemplo, que nos devuelve únicamente dejando la cara y diciendo que nos modifique el resto. Así. Le damos a Generar y ahora vemos el resultado. ¡Guau! Esta imagen me gusta. Esta imagen me gusta, por ejemplo. Se parece a mí porque tiene mi misma cara. Vale. Esta imagen está bien. Esta imagen está chula. Vale, entonces, podríamos seguir dándole a Generar, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con esta en principio. ¿Qué vamos a hacer? Guardar la imagen. Guardar. ¡Pum! Ya está. Entonces, ahora no está guardada del todo. La tenemos, bueno, tenemos la imagen aquí que hemos subido. Tenemos esta imagen de aquí. Y tenemos la opción de crear variaciones de esta misma imagen. Tenemos la opción de descargarla. Vamos a descargarla ya para tenerla en nuestro equipo. Aquí mismo. Guardar. Ahora ya esta imagen la tenemos. Podemos editar esta imagen. Podemos también, tenemos acciones. Como puedes ver aquí, hacerla privada, pintarla. Y podemos aquí también modificar las dimensiones de la imagen si queremos en otro formato. Recuerda, necesitarás el plan pro. Si quieres formatos determinados, como indica aquí. En el gratuito tendremos menos opciones, claro. Y las mismas opciones que habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es tema que nos ha gustado pero nos gustaría tener variaciones? Pues clicamos aquí, creamos variaciones. Y vamos dándole hasta obtener una imagen que nos guste. Y si quisiéramos obtener más variaciones de esta imagen, seleccionaríamos aquí el número de imágenes que queremos generar. Clicaríamos aquí y crearíamos variaciones de esta misma imagen. ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos ampliar la imagen para verla más grande. También podemos directamente desde aquí, botón derecho, y guardar la imagen. Nos guardaría la imagen, como puedes ver. Es la misma imagen que acabamos de descargarnos. Esta está de por aquí. Como puedes ver, ha sido muy sencillo. Tenemos nuestro avatar creado. Podríamos crear nuevas imágenes. Simplemente vamos aquí a Create on board. Volvemos a editar una imagen nueva. Podemos seleccionar otra imagen de nuevo. Y le daríamos otras instrucciones. Y ya está. Por ejemplo, esto de aquí. Copiaríamos todo esto de aquí y volveríamos a repetir el mismo paso que ya hemos visto. Vale, pues eso es todo. Espero que este vídeo te haya sido útil porque sí que era uno de los vídeos más esperados. Quiero traer nuevas herramientas porque hay otras herramientas que también te generan avatars a partir de tu fotografía. Pero tengo que saber si te interesa. Así que ya sabes, déjame un comentario. Cuanto más comentarios haya, yo más rápido voy a traer el vídeo porque voy a entender que a más gente le interesa. Si te ha gustado, ya sé que le habrás dado un like para apoyar el vídeo y este tipo de contenido. Si no te ha gustado, dale un dislike y dime por qué. Eso es todo y yo me voy a quedar probando esta herramienta porque no sé a ti, pero a mí me ha encantado. O sea, yo voy a tener, obtener más, más y más. Así que me quedaré aquí probándola. Venga, nos vemos. Hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Wow! ¡Qué chula esta! Me gusta, me gusta.